Aquí hay uno, inmenso. Estos vendrían siendo los Brasicae. Pues los rayitos. Hace tiempo que no veo de esto, eso sí. Ahí hay el rosana herpísima, eso sí. Ahí hay otro. No, es que ni se ven. Ahí sí se ve, ¿viste? Hay un caracol también abajo. Acá hay otro grande. Aquí. Uy, sé que está grande. Y acá, sí. La pi. Mira, ahí hay otro gigante. Tanto inmenso. Mira, mira. Uy, hay un tri. ¿Eso? Bueno, bueno. Bueno, bueno, ya. Tengo un granito. Tengo un granito. ¡Gracias!